Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Noticias del Heraldo de México. La madrugada de este martes se originaron dos sismos en Oaxaca. El primero ocurrió a las 1.56 de la mañana a 101 kilómetros de la ciudad de Salina Cruz con una intensidad de 4 grados, por lo cual fue clasificado de mediana intensidad. El segundo temblor ocurrió una hora después en Puerto Escondido. Sin embargo, ninguno de los dos movimientos ocasionó daños o heridos. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló esta mañana sobre el tema de la reforma al Poder Judicial. Señaló que el bloque conservador quiere que se viole la constitución para que no se lleve a cabo ninguna modificación, pues quieren mantener un sistema de corrupción. El ejército israelí recuperó los cuerpos de seis rehenes que fueron capturados por Hamas el pasado 7 de octubre. El operativo se dio durante la noche al sur de la franja de Gaza. Hasta el momento se calcula que aún hay 110 víctimas secuestradas por Hamas, de los cuales se estima un tercio de ellos ya han perdido la vida. Este año se decidirá si se realiza un aumento al salario mínimo para 2025. Será la Comisión Nacional de Salarios Mínimos quien determine el monto destinado para dicho incremento y tendrá como fecha límite el 31 de diciembre de 2024 para dar a conocer la resolución final. Gracias por escucharnos, les informó José Alberto García. Noticias del Heraldo de México